Y en los especiales de Salsa en 90 Minutos, Gerardo Quintero habló con uno de los soneros más apreciados por los caleños. Alguien que se fue, pero que siempre vuelve a nuestros corazones. Adelante Gerardo. Hola, ¿qué tal amigos de la Salsa en 90 Minutos? Hoy con un invitado súper especial, un puertorriqueño que queremos los caleños mucho. Bienvenido a Luisito Carrión, a 90 Minutos. El honor es mío de poder estar contigo, dialogando y con todos los que nos están viendo en 90 Minutos. Cuéntenos, ¿cómo fue eso de que primero fue trompetista antes que cantante? Pues mi papá era locutor y requintista, tocaba requinto y bajo. Pues decidió hacer una orquesta, yo tocaba trompeta y cantaba en la orquesta. 1982 es un año clave en su historia musical. Ese año usted graba con Gunda Merced. ¿Cómo fue esa experiencia? Papo Sánchez se va y entro yo entonces, que es que grabamos la producción. Luego viene una temporada con Boyo Valentín y allí usted pega unos tremendos éxitos como el agua. Y Bobby me identificó y entonces me dijo, ¿qué número tú te sabes? Yo le dije, cualquiera. Yo estuve por un espacio de dos años tocando todos los días, dos años, dos y tres veces diario. Y Cali acogió a Luisito Carrión como uno de los suyos. Lo llenó de aplausos de gloria y lo hizo uno más de su gran casa de la rumba. Por eso, el gran sonero regresa, abriendo feria el 25 en Rancho Cañas Gordas, el 26 en Jala Jala Club y el 30 de diciembre en Carpa la 50. Hoy voy a darme a la punta, cometeré una locura. Vivo agradecido de esta tierra. Esta es mi segunda casa. Y como dice usted maestro, el agua. Gracias por estar en 90 Minutos y gracias por regalarnos toda esa calidad de sonero. Dios los bendiga, los quiero mucho y muchísimas gracias por tanto, tanto y tanto y tanto, demasiado amor para conmigo. Yo no te puedo olvidar, porque me diste el agua, que baño tu timidez, más abajo en la quebrada. Dios los bendiga, las gracias están de mano. Muchas saludos y feliz navidad. Síguelo ahí y no te despegues.